Música ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que saber Hay que saber Hay que saber ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Putu dan teman-teman wanita lainnya memutuskan untuk puter balik karena ada jalur pelipiran di belakang sana yang akan Putu lalui yuk kita lihat yuk kayak gimana jalurnya ya kita lihat dulu yuk si ibu ke depan ya mas, suka naikkan orangnya ya mas supaya kesusahan ya, sihatan Alhamdulillah sihatan ya la 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 mokko ya sehatan ay ya 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gery minta tolong! ¡Tolong Mas Gery! y 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 Baru Mau lagi Ya Tepaksa gue Lo que Tepaksa gue Ayo Ayo Mas Aing Aman Duran ya Nah Alhamdulillah Gue bisa melewati Kayu melintang Yang lainnya Ambak-ambakan Pontang-panting Kocak banget tadi Tapi Alhamdulillah Dengan Kesabaran Dan penuh doa Akhirnya gue bisa lolos Kepak-ambakan 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 Gracias. 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 NETAB nya. Ya gue mau ngukur diri sendiri lah ya. Yang penting bisa finish. Nah ini gue melalui jalur pita kuning yang wesh. Menurut gue udah keren sih. Enak sih, buat ngebut. Enak. Technical. Terus juga tanahnya empuk-empuk. Licin. Tapi sayangnya di sini banyak yang nyasar juga. Guntan. Tuh. Lihat tuh. y ah y de debajo está la bien y me parece que hay un overload y a muchas de las carreras y el track es decir que no puede ser que no puede ser 500.000 500.000 más 500.000 500.000 más 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 en un tiempo en el camino en el camino es muy difícil en el camino solo 100 o 200 en el camino es muy difícil es que es que se sienta en el camino de la subanía ok chicos le he leo ¡Más dano! ¡Más dano! ¡Más dano! ¡Más dano! ¡Gas! ¡Más dano! ¡Garap! ¡Más dano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Seguid 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 Puter balik Karena Stucknya Lumayan Dan katanya Ada yang bilang Ternyata Balik lagi Ketemu lagi Sampai yang di depan Akhirnya Mendingan pulang Pulang bukan pulang Balik arah Terus ketemu lagi Emang jalur ini Cuma muter-muter doang Terus akhirnya bener Ketemu Dan gue lebih di depan Gitu guys Ini seru banget Sayangnya Banyak yang stuck sih ya Jadinya Kurang menikmati kita Tapi It's okay lah ya Next Harus diulangin lagi Ini jalur Buset Berat ya bos Bos Ais patak berat Hehehe Gue kira siapa Gue salib-salib aja Orang bonger barat Orang bonger barat Jadi Di situ mana Kirinyek Di belakang Eh di depan kayaknya Busur terus Busur Yo semangat Yo Hehehe 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 Let's go Hehehe 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 i y 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 oh acil ah 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 ¡Suscríbete! Mi Am Do ¿Cómo se puede hacer esto? ¡Suscríbete! 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 oh man p y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tampaknya Pembalap 131 Pantang menyerah Seria jauh Gas terus Oke Walaupun beliau sudah Backflip Jungkil-jungkil Mowak mawik Minta di tolong lagi Ya Karena Motornya berat Semangat 131 Dari Bogor, Marat Apa yang terjadi Ayo Apa yang terjadi Ke depan masih jauh Iya Ayo Enggak, enggak putar, enggak masuk Sela, sela, sela Enggak, enggak Terima kasih Sela 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 ¡Suscríbete! 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 ya 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 ayo beren motor kx250x special en duro pertama kali turun di acara ubah Extreme anniversary yang ke-6 apa yang terjadi ribu sayang ribu apakah ribu yuk kita saksikan bersama-sama Iya gerobaknya dituntun sebuah kx2 setengah dituntun juga Oke dia ngambil ancang-ancang tampaknya dengan mudah ya tergantung kepedean Rider Raya pede banyak woi 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 tanahnya dihabisin saya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!